¿Qué pasó muchachones? Estamos en el turno 62 con el Kongo y aquí acabamos este proyecto de campus que nos ha dado 18 puntos de gran científico, así que vamos bastante bien para sacar ese gran científico. Y mientras tanto por acá, bueno pues vamos a hacer ya ahora sí un guerrero de estos en Gaonbemba, todavía tenemos suficiente hierro, estos guerreros necesitan 10 de hierro, así que todavía tenemos para 2 más, o sea creo que por el hierro no vamos a sufrir y vamos a venir por este, por este, por este, ¿cómo se llama? Campamento bárbaro. Vamos a quedarnos por aquí y vamos a quedarnos por acá. Vamos a quedarnos por acá y con este vamos a venir para acá. Y con este señor vamos a quedarnos por aquí esperando a que más de menos esté listo. A ver, estos monos yo creo que los voy a dormir. Vamos a ver por aquí, a ver qué hay, parece que nada. Podríamos robar esta carreta de comercio. No nos vendría nada mal, pero sería meternos en problemas con Alejandro. Y por acá ha estado bien, todo bien. Vamos a venir a explorar acá. Y por aquí vamos a... Mira, ahora sí ya vemos la cantidad de leanos que tiene, o sea que debes de estar cerca de la ciudad para poder ver la cantidad de leanos que tiene. Él tiene 4 en su capital, yo tengo 6, o sea que vamos bastante bien. Ese tiene 3, o sea que creo que vamos bastante bien, ¿eh? Vamos bastante, bastante bien en temas de desarrollo. Y por acá pues descubrimos a América, a Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt. Ok, tenemos una nueva promoción, vamos a darle... Camuflaje. Y por acá... Por acá, por acá, por acá. Vamos a venir hacia... Hacia acá arriba. Mientras que por aquí vamos a... Seguir explorando estos territorios. Y sin más por un momento, señores, vamos a dejarlo por aquí. Y nos vemos en el próximo turno.